hola 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 chicos chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal aquí pues haciendo un vídeo del primer turno de este evento divino después de esperar toda la maldita mañana ya que pues no se podía entrar al juego no sé qué haya pasado los servidores pues de nuestro continente no servían para aquí pues tenemos el evento alzamiento de crono y sis vamos a tener que completar todos estos dragoncitos para podernos llevar al suculento crono y sis o la suculenta crono y sis que son bastante bastante bonito y tiene pues muy buena estadística el evento la más morra eterna feneza bla 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 nos regalan esta merda ya bueno ya entré al juego una vez y me regalaron 10 pases y quise grabarlo pero el juego se me cayó se me congeló y me votó el juego no puede reclamar esos 10 pases ahora no tengo entendido si es que me lo van a volver a dar o quizás ya no y también lo que quise hacer el día de hoy es pues poner música del juego la verdad tengo ganas de eso pero no lo voy a poner muy alto a ver no sé si es que sí 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 está sonando pero tampoco quiero ponerlo demasiado alto porque luego me salta el copyright a ver quiero venir por aquí me regalan bueno si ya tengo 15 se supone que me han regalado 10 se supone por los errores que había el dragón del mes todavía no me sale llevo intentando un chingo de tiempo y nada nada que sale ese hijo de su madre lo que voy a hacer es cambiar o sea voy a pasar este al otro lado tal vez así si sale a ver vamos a ver el dragón de búho también me sirve y el dragón de planta es que ya llevo haciendo muchos intentos y nada que me sale aparte hoy estoy con con fiebre me levantado así todo mal y bueno no sé vivir y no me sale el dragón del mes me cago en su madre no me sale dragón de la semana a ver qué mal cuál era el otro cruce no recuerdo no recuerdo necesito que elementos cojones voy a intentar con fuego y los demás elementos vamos a ver si fuego funciona no sé si fuego sea uno de los combos con mayor garantía de que no salga pero voy a hacer el voy a hacer el intento obviamente que eso no es el cruce pero espérense estoy buscando no no es este no sé planta o no tiene que tener planta viento y tierra planta no aquí hace falta viento estoy mal leo y me levantado pero hecho merda planta viento y agua no es tierra después de mil horas de buscar recién encuentro y es el dragón de esmeralda este como creo que es el segundo que te da un poquito de probabilidad de tener un poquito de probabilidad alta y nada no me funciona nada no sé si me dormí destapado desabrigado no sé no tengo ni idea pero hoy me levanté resfriado siento un malestar terrible pésimo evento para comenzar un evento divino la verdad tartamanía es un evento que la verdad no me gusta no les voy a mentir pero bueno qué podemos hacer no venimos por aquí y bueno la ventaja que aquí nos dan puro pasecitos y el diseño de estos pases divinos están bastante bastante bonitos la verdad tengo que reconocerlo y vamos a completar las misiones que tenemos que podemos completar el día de hoy a ver también tenemos evento de de clan hay que participar muchachos o sea que pues nadie está participando la verdad yo estoy seguro que no van a participar todos yo sé que tenemos un evento pesado un evento largo a ver qué tenemos por aquí vamos a la tienda y a ver la gran cosa el dragón de verde ya lo tengo sí ya lo tengo está maratona film nuevamente esto si conviene porque te llevas gemitas y también te llevas reliquia de cruces reliquia de eclosión y viene bastante bien la verdad venimos por aquí vamos espero que no me bote el juego ya que pues como les dije me votó anteriormente y no estoy seguro si es que me dieron lo que quería o sea así es que me dieron pues como se llama los pases divinos no sé cómo me votó no le di a reclamar y no sé si es que me lo hayan dado la verdad no tengo ni idea no tengo ni puñetera idea salir por aquí vamos a reclamar ahí está perfecto esto de la mazmorra el que me da 5 evidentemente lo voy a hacer 6 y 8 me harían falta dos más bueno y el día de hoy pues estoy grabando enfermo hay que decirlo estoy grabando enfermo estoy mal me siento de la verga y aún así estoy trayendo vídeo pues para para traer continuidad a ver vamos a reclamar todo esto vamos a hacer un vídeo que obviamente voy a editar las partes donde me exprimo el hocico donde toseo donde estornó porque créanme que estoy así todo el rato me siento débil me siento de la verga hoy llamaron del trabajo y no hay trabajo me dijeron que hoy no hay y de paso vacaciones no no me echaron de del trabajo porque ya las vacaciones me debían hace un buen casi un mes atrás no desde mayo desde mayo que me deben las vacaciones y recién me están dando pero bueno dejando esto de lado vamos a jugar también la mazmorra claro que sí para conseguirnos pasecitos vamos a ver aquí que hay cofre de divinidad no tengo para abrirme 15 cofres por aquí altar divino cojones tenemos al dragón de himnos un dragón que si quiero obviamente no tengo que activar esta mierda dios mío tenemos aquí el dragoncito de horus el diseño deja mucho que desear la verdad tenemos al dragón de chang e que también quisiera tenerlo tengo para llevarme al dragón de fair también o sea tengo para llevarme un chingo de dragones si es que así lo quisiera pero vamos a ver también si es que podemos no si no podemos pues no hay ningún problema es que este vídeo va a estar lleno lleno de transacciones pero no transacciones a ver dónde cojones tengo que mover esto de aquí vamos a guardar la calavera en el almacén y vamos a poner este generador por aquí si es que lo puedo mover también claro está ahí está creo que puedo me dejas me no creo que no me va a dejar bueno vamos a ponerlo en el almacén si no voy a padecer un año y no voy a poder ponerlo no voy a poder ponerlo así colocar perfecto muchachos está aquí muy bien que más tenemos que no tenemos voy a ver todo lo que puedo hacer todo lo que podamos hacer el día de hoy evidentemente vamos a completar las misiones que podamos también pues conseguir materiales que podamos conseguir en el primer turno de hecho no tengo mucho tiempo es y venimos por aquí miren son las 12 y 40 y debería apurar me debería apurar me aunque bueno aquí ahora no hay turnos no porque pues no hay eventos que que sean por turnos la verdad no sé por qué me hago tanto problema si no no hay evento de castillo o sea es algo que puedo hacer fácilmente y tranquilamente tenemos al dragón de shuten doji o no sé si lo esté pronunciando mal un dragón bastante bonito la verdad cuestión diseño bastante bien y el dragón de emisario celestial yo recuerdo que tenía o no creo que es nuevo no se parece al dragón de cerámico me parece si tienen incluso incluso el mismo color de porcelana y está el dragón de porcelana no no le ha llegado a conseguir creía que sí pero a ver qué más tenemos qué más tenemos no jodas tenemos al dragón de atena para poderlo comprar pero miren el precio 332 soles o sea eso es como 100 dólares un poco más de 100 dólares pero que en serio se volvieron locos pero este dragón es de ataque sumamente de ataque está está bonito la verdad hay que decirlo está está bonito dragón de atenas y estaba bonito está bonito será un sitio pero que lo pongan ese precio pues es es un robo la verdad de las cosas como son es un que es un robo a ver qué más hay muchachos qué más hay aquí reclamar lo que tenía que reclamar y no acá en el altar el altar en el altar tenemos por aquí estuvimos cofre de divinidad puedo abrirme un cofre altar divino recompensas de hito hay que ver aquí que vamos a podernos llevar por aquí 10 pase citos que hábitats el dragón este el dragón de mafia tengo este dragón creo que no 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 tengo estarán porque no me deja ver bueno de hecho no sé por qué no me deja el dragón de jabalí si lo tengo y que más bueno muy la gran cosa que nos dan la verdad últimamente esto ya es una estafa esto ya es una estafa ya no ni siquiera nos dan piezas para los divinos ni siquiera nos dan piezas para los divinos ahora lo complican y aquí el problema va a ser pues que voy a tener que conseguir todos los dragones prácticamente porque para todos estos no tengo una no tengo nada va a ser un problemita la verdad te un problema bastante grande bastante grande ahora el único que tendremos que hacer ahora sería pues jugar la mazmorra lo único y sin más porque pues se viento evento ahorita que nos vaya a llevar tiempo pues no veo ahorita sólo va a ser de jugar en la mazmorra eterna lo desgraciado bueno por el momento no veo que me pida ataques débiles así que voy a escoger mis dragones más más fuertes y espero pues que no me salga ataques débiles seguramente esta mazmorra va a tener bastante agotamiento ya ya me lo imagino porque siempre estas mamas son complicadas y complicadas vamos a ver derrotados derrotados perdón con un ataque normal vamos a darle vamos a darle nos hizo perder bastante tiempo porque ella nos hubiéramos conseguido más de 10 pases divinos jugando a la mazmorra más de 10 pases y bueno pues no nos la fregaron y no podíamos entrar ese era el problema siempre de windows y creo que nunca cambia este nunca cambia este del problema de windows muchachos darle aquí con agua me pedía derrotó un dragón con ataque débil ahí está vamos a darnos un poquito de potencia que me estoy quedando corto cuánto va a durar esta mazmorra yo creo que aquí no voy a durar mucho porque pues es el primer el primer inicio de mazmorra y casi siempre ahí no hago muchos puntos estaba a punto de subir un un short a youtube diciendo que los servidores están caídos y no podemos entrar al juego como les va a ustedes y mientras grababa pum entró entró al juego y bueno quise quise grabar y luego no pude espero que sea como el evento ancestral que estuvo un poquito alto bueno en mi caso en mi caso estuvo un poquito alto pero el de los demás pues estuvo para la merda bueno aquí hasta aquí nada más puedo llegar vamos a ver si nos llevamos a mí al dragoncito este el dragón de escama roja ahí está no tengo ese dragón que yo sepa aquí siempre vamos a irnos por los pasecitos y no tengo salga lo que nos salga vamos a ir nosotros por los pasecitos lo malo es que me están saliendo de por uno no sé cuántos pases llega abrir este este primer inicio de mazmorra la verdad de verdad que no tengo que esperar mucho solamente son algo de dios así que nada más llegué algo de 10 minutos nada más ahora va a costar y no sé por qué me esfuerzo tanto la verdad en conseguir estos dragones y a finales no los uso pero es esas ganas no de tener un dragoncito 90 colección son esas malditas ganas esas malditas ganas que me matan vamos a seguir explorando muchachos vamos a seguir explorando vamos a darle con toda este primer día a ver vamos a explorar que me lleve siquiera 10 más bueno 5 por aquí es que me iba a llevar 10 pero parece que me voy a llevar más de más de 10 parece parece si me sale el dragón lo voy a llevar así que no hay ningún problema y ahora que voy a tener tiempo voy a poder jugar este para llevarme al ron de crono y sis espero podérmelo llevar la verdad va a haber tiempo aunque no sé la verdad después que viaje también puede que viaje y ahí sí que va a estar fregado porque puedes no tengo laptop no hay laptop para poder jugar en otro lado no voy a viajar con todo y computadora o sea iba a ser algo estúpido la verdad dios no lo había visto de ese modo y el evento dura un mes y mis vacaciones también es algo curioso de que el evento y mis vacaciones empiecen el mismo día es algo curioso cuando termine el evento divino yo voy a estar volviendo a mis labores y nuevamente a ser esclavo de la sociedad saber cuántos pases y todos nos llegamos vamos a ver bueno aquí ya cuesta es para abrirnos uno porque si lo malo es que nos dan 5 nada más o sea no dan 5 bueno yo no dan sólo 5 debería ser más yo creo que debería ser por lo menos unos 10 anteriormente te tocaba 10 creo que hace 23 eventos atrás empezaron a salir de por 10 incluso visto que salen hasta de por 20 pero es raro es raro sumamente raro me parece esta mazmorra es más costosa y bien me falta un chingo para llegar al cofre grande y ya no tengo piedras de paso hasta aquí llegamos cuánto reuní no tengo ni fruta idea lo vamos a ver ahora recogemos estos 7 millones de oro que nos hacen falta tenemos 50 50 vamos a hacer otro cruce para el dragón de por acá sé que podría adelantarlo con un vídeo pero no quiero verme un anuncio entero la verdad nada aquí voy a usar reliquia de huevo doble si en ninguno de estos dos me sale el dragón del mes es que no estoy teniendo una suerte una suerte de merda estoy teniendo este esta vez una suerte pero de merda de hecho también tengo para completar la misión del clan y estoy pensando volver a a android estoy pensando seriamente volver a android porque se me hacía más fácil jugar ahora hace frío levantarme todo eso a veces me enfermo no puedo jugar desde mi cama tengo que levantarme a aprender la pc y hace un frío de la hostia y bueno se me complica se me complica vamos a usar reliquia de huevo doble aquí a ver si corro con la suerte de que me salga por fin ya el dragón citó de brand lo llevo esperando ya yo va a ser medio mes y nada medio mes y nada que me miren nada no estoy usando mis dos cuevas de cruces las dos y nada me preparó me estás diciendo que me estás contando ni con reliquia de huevo doble quiere salir sólo para que se den cuenta cojones no creo que sí creo creo que sí voy a terminar el pase creo pero no sé no estoy seguro la verdad vamos a abrir los cofres por aquí a ver cómo va a estar este ventito si va a estar fácil o un poco complicado voy a abrirme de 10 en 10 vamos a ver bueno lo que nos dan si es bastante bastante comida dragones repetidos puro de 3 algo que no me gusta y si me están si es que perdón si es que se dan cuenta los talismanes son en color de el elemento divino del icono del elemento divino tienen el toito el color es el mismo el mismo oro dragones de un dragón legendario ni una de por 10 parece que esta vez la probabilidad de que se toque arco va a estar un poquito complicado y eso que me estoy abriendo me voy a abrir 50 parece que para este evento me voy a tener que esforzar que te cagas me parece me parece en cuanto a comida me estoy hinchando de comida no me estaría llevando artísimos talismanes pero me estoy hinchando de comida me estoy hinchando de comida 10 bueno al menos 10 al menos 10 cojones pero ni uno de por 50 y me abrí 50 pases perfectos me gasté 50 pases y nada 10 133 talismanes para los 1200 no voy a poder no voy a poder miren ya me gasté todo de golpe tengo 13 nada más este va a estar difícil bacha difícil cojones y no me llevo una gran cosa también la verdad me voy a llevar una merda 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 más merda más merda más merda más merda vamos a abrir unos estos 10 9 por 50 me ha de salir ojalá ojalá a ver nada un dragón repetido aquí nos dan pues un pasecito más a ver que se cuece nada pero dios va a ser un evento complicado para mí va a ser un evento complicado y eso que quiero recoger me a varios dragones va a ser complicado de los cojones complicadas 25 gemas vengan se para acá lo amamos y eso es todo muchachos es todo lo que me puedo llevar el primer día el primer turno se puede decir y bueno después de esto voy a poder jugar la mazmorra bueno chicos espero les haya gustado este videíto espero que ustedes hayan tenido mejor suerte que yo pongan en los comentarios porque el dragoncito van a ir o va a ir directo por esa colección para llevarse a cronos iris un dragón bastante bastante potente una dragoncita mejor dicho porque es hembra pero lo puedan conseguir como sería todo por el momento nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau porque me estoy muriendo la verdad me estoy muriendo